Mira Mira como va ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? No, 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 esta música es lo que quiero yo ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí Todo es caliente Caliente Estaba yo, estábamos los dos, estabas tú Estaba yo, estábamos los dos, caliente Todo el mundo y tú sudando Y yo caliente los dos, caliente solito Estaba yo, estábamos los dos, medianamente ¿Quién? 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 ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Todo es caliente. Qué bueno, esto está bien bacano, solcito para bailar. Muy bueno, esto está bien bacano, mi ritmo pa' gozar, bailar mi la mujer pa' da pegar. Qué bueno, esto está bien bacano, solcito para bailar. Muy bueno, esto está bien bacano, mi ritmo pa' gozar, bailar mi la mujer pa' da pegar. Que bueno, esto está bien bacano Un poquito pa' bailar Un poquito pa' bailar Un poquito pa' bailar Que bueno, esto está bien bacano Soncito pa' bailar Esta rumba está bacana Y todos tenemos que entrar Muy bueno, esto está bien bacano Mi ritmo pa' gozar Bailar, mirar, mujer pa' tan pegado Que bueno, esto está bien bacano Soncito pa' bailar Muy bueno, esto está bien bacano Mi ritmo pa' gozar Bailar, mirar, mujer pa' tan pegado Que bueno, baila, no ya Báilé pa' acá Báilé pa' acá Báilé pa' acá Báilé pa' acá Báilé pa' vacilar Báilé pa' acá 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 X powiedział ¡Vamos! Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.